Le pregunto, ¿y qué pasó con Carlitos Menem Jr.? Se lo mataron. ¿Y cómo lo mataron? Sí, lo mataron. O sea, el jefe de pericia es gendarmería. Y me dice, mira, ahí tenés los 23 tomos de la pericia. Acuérdense que hubo mucho quilombo con el helicóptero porque el helicóptero cae y rápidamente Emir Yoma, que era el tío de Carlitos, el hermano Zulema, manda a compactar el helicóptero, dicen que fue por una cuestión del seguro, pero se recuperan algunas partes y esas partes estaban baleadas. Entonces, ¿cómo? ¿Se había caído o tenía balas? ¿Cómo es posible? Desde el propio gobierno decían, porque esto es lo que hay que entender, Menem suscribe la teoría de que al hijo lo habían matado recién en la campaña electoral de 2003. Por presión de Zulema, él dice, sí, 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 a mi hijo lo mataron. Bueno, pero en todo el periodo anterior, Chuc nunca puso los mecanismos del Estado a investigar la muerte de él. ¿Por qué? Porque el hombre dijo que era una vendetta hacia Carlos Menem. Puso muchos más a sus operadores para lograr la re-reelección, que finalmente se corta, porque el dual de ley dice, vos querés re-reelección, yo te hago un plebiscito en la provincia. Y no se hizo. Puso muchos más operadores a operar por su re-reelección que para esclarecer la muerte del hijo. ¿Pero a quién se enfrentaba Menem por esto? Eso hablaba de él. ¿Por el hijo? Sí, por el hijo. Pene, 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 ya vamos ahí. Yo le digo, el comandante de gendarmería me dice, sí, sí, lo balearon al helicóptero. Le digo, pero ¿y por qué no? Digo, ya se había ido de la Rúa, estaba la transición de Dualde, pero Menem se había presentado a elecciones y dice, no, mirá si este todavía gana, me dice el comandante Artiñano. Esa pericia estuvo en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia cerró el caso de la muerte de Menem Jr. como un accidente. ¿Qué pasó con el comandante Artiñán? A los pocos meses se murió. No podrá hablar nunca de esto. Hay muchas. La pericia existe. La verdad es que tiene una vida... Un montón de gente. Exacto, eso es lo que iba a decir. Ah, bueno, sí, sí, no, sí. Eso es mucha. Se manejaba como una mafia en ese momento. Porque, digo, parece como... Las historias que cuentan, uno desde acá, desde la distancia, lo veo como con una actividad, una cosa tan turbia. Lo veo de no ser conspiranoico, sí. Pero, también, anécdota personal, bomba en Río Tercero. Cuando digo bomba, es bomba. En ese momento se dijo explosión. No. Yo digo bomba porque la justicia me mostró que fue una bomba. CNN me dice, alquila un avión, andate a Río Tercero. Llego, pero ahí nomás. Y Menem ya había ido él a Río Tercero. Y hay una declaración que cualquiera puede encontrar en el archivo, donde Menem dice, y que a nadie se le ocurra pensar que esto fue un atentado. Yo estuve cubriendo luego para América, en la conferencia de prensa. Ah, vos también lo jurabas, ¿eh? Yo también lo juraba en ese momento. Porque acá todos se sacan de David, entonces. No, no, no. Yo era el corresponsal de América en ese momento, y la verdad, sí, sorprendió a todos. Porque fue el primero que lo instala el tema. Yo me traje pedazos de bomba, de lo que había volado. Con el tiempo se demuestra que no había habido, porque decían, no, un señor que prendió un encendedor. No. Lo que hubo, el estallido original, fue algo que se llama C4, que es un explosivo plástico. El explosivo plástico no enciende con un encendedor, se enciende con un detonador. Entonces, la primera explosión es en un tambor con C4. Eso genera la mega explosión. ¿Por qué negaron la explosión de entrada? Misterio. Lo que había mucho era mucho encubrimiento de Estado. El Estado, cuando había un quilombo, se dedicaba a encubrir. El mejor ejemplo era la causa de AMIA. Bueno, ¿y él no estuvo procesado por eso? Obvio. Procesado, procesado, y condenado en varias instancias. En el caso de Río Tercero, y en el caso de la AMIA, porque también hay que contarlo, en el caso de la AMIA, él, si no, o sea, faltaban las apelaciones, pero en algún momento hubiera tenido que ir a cumplir, aunque sea un arresto domiciliario, por el caso AMIA, porque lo que se llama la causa AMIA 2, cuando se cae la causa AMIA 1, que era una farsa, con la causa AMIA 2, demuestran, al menos que hubo un encubrimiento del Estado. ¿En qué consistía el encubrimiento? Que le pagaron 400 lucas al tipo que decía que había puesto la bomba, para que dijera, no, yo no se la di a este, se la di a aquel, que eran unos policías bonaerenses, y eso llevaba a la investigación. Por eso hablábamos de esta serie que se está por hacer sobre la vida de... Que va a ser la versión oficial. Claro, por eso digo, es súper peligroso, porque vos estás tratando de un presidente ultra corrupto, y cómo lo va a mostrar la familia. Oye, sí que nada de esto va a estar en su serie. A ver, las mejores libros, todo esto está contado en infinidad de libros, libros que escribieron, mirá, Gabriel Cerruti, vos eras presidencial, el jefe, Nancy Paso no escribió el libro, pero era la que cubrió Menemismo para el diario Sur en aquel momento. Bueno, viste que siempre se lo tiran por la cabeza, que le dicen, vos tenías una llegada, siempre le dicen a... Olga Wornat, que escribió el libro, y mi amiga Silvina Valger, que escribió un libro maravilloso, se llama Menem, la vida privada. O sea, todo esto está contado, analizado. No le faltaba nada, viste, porque tenía... Bueno, hijo, hijo, extramatrimonial. Hijo, hijo, extramatrimonial. Se casó con una Miss Universo. Digo, todo escándalo. Y luego, Flor, con respecto a la muerte del hijo, hubo una sospecha muy grande con un operativo que se llamaba Café Blanco, ¿no? Que es donde agarran, digamos, al norte, creo que fue el norte de Córdoba, con límites, con una provincia, un operativo de secuestro de cocaína, que se le llamó así Operativo Blanco, y decían también que era... Una de las sospechas que tenía Zulema también. Sí, ahí la versión que daba Jacobo Timmerman en su momento es que Menem, cuando le gana la interna a Cafiero y antes de las elecciones generales, hace un misterioso viaje familiar a Siria. Recuerden que los Menem y los Yoma venían de una ciudad que se llama Yabrud, que es el Valle de la Beca, que es un lugar donde aún hoy es un lugar de plantaciones de amapola y un lugar de tráfico de drogas. En ese lugar hay que tener en cuenta que las familias, o sea, eran familias que hablaban árabe. Claro. Y de ahí vuelve Menem con una serie de compromisos, se dijo siempre, con el Estado sirio, con el mundo árabe, nunca se sabe. Esto es lo que decía Timmerman, que era lo que a su vez decían los servicios israelíes, que lo miraban a Menem con lupa, y decían, ¿qué fue a hacer este tipo a Siria? Volvió de Siria y pone en la aduana al cuñado de Amir Ayoma, que era Ibrahim Alibraim, que era un coronel del ejército sirio, no era un sirio que vendía auto, era un coronel del ejército sirio puesto a controlar la aduana de Ezeiza, que no hablaba castellano. Todo es tan loco que el decreto para nombrar a Ibrahim Alibraim lo firma el vicepresidente Eduardo Dualde y pone unas misteriosas señales en el decreto que se interpretó como feliz cumpleaños a Mira, FCA, porque estaban nombrando al marido en la aduana. Todo era raro. Monser Alcazar era un tipo que participó en atentados y en negociaciones de la CIA, era un traficante de armas. Bueno, está puesta en la serie Yossi, el espía arrepentido, que de verdad, esa serie es tremenda, porque no se lo ve a Menem, pero se ve al ministro, que lo hace Rolly Serrano, donde cuentan toda la historia de este tipo infiltrado, el tráfico de armas y la AMIA y a la embajada de Israel. Esa serie es tremenda. Miriam Levwin. Le da la corbata a Menem, el pasaporte de Alcazar. No tenía corbata, Menem le da su corbata y se saca el pasaporte con la corbata que le da Menem. ¿Qué carajo ha sido un traficante de armas en casa de gobierno con un pasaporte express? Sí, claro. Argentina. Está muy engajitado en la serie. Me quería preguntar dos cosas. De uno a cien, ¿cuánto daño le hizo al país? No, yo no lo mido así. Yo no lo mido así. La verdad que son procesos históricos que tienen sus luces y sus sombras porque al mismo tiempo, hoy, la verdad que habría que ir a preguntarle a Cavallo cómo hizo para frenar un proceso hiperinflacionario. Y eso fue la decisión política de Menem. Hoy habría que ir a preguntarle, porque había que tener huevos, como tuvo Menem, para decirle al general Balsa, reprima a los carapintadas. Ese día me tiraron tres tiros. El diciembre de 1990, alzamiento carapintada, y Menem le dijo, reprima. Y le dijeron, se van muertos. Y hubo unos cuantos muertos.